Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Que lindo que es compartir Con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Si te debo tanto amor Porque tanto dicen Así que si nos amamos Si nos amamos Solestep Esos